hola chicos no yo hablo hola chicos bienvenidos a este nuevo video de GTA San Andrés como vemos aquí ya terminamos la primera misión la otra no pudimos terminarla muy rápido porque tardamos mucho en 5 minutos pero es que no se y entonces les queremos mostrar los trucos justo ahora antes de empezar la siguiente misión no 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 no